y ahora sí vamos a empezar con el desplegado vamos a hacer sitio vamos a abrir la ventana vamos a utilizar sí desde aquí vamos a preparar un espacio de trabajo por ejemplo, ya de paso lo enseño aquí vamos a ver nuestra vista en 3D aquí vamos a poner nuestra vista no, vamos a poner aquí sí, perfectamente vale, con 2 yo creo que es lo suficiente aquí la vista en 3D no que pasa, ah vale aquí lo tenía preparado para ver nuestra imagen aquí voy a poner la ventana de desplegado el V Editor de acuerdo fijaros todos los grupos que se nos han generado aquí y esto es información de los agujeros que habíamos hecho antes vamos a limpiarlo file edit perdón, edit y borramos toda la historia de esta manera se nos ha borrado ya que tenemos ya que tenemos hemos asegurado que están ya bien los agujeros de todas maneras siempre podemos incrementar y guardar bien otra cosa es que tengo los tubos estos que antes habíamos repetido estos ya los podemos borrar y poner los que ya tenemos hecho con el agujero por dentro perfecto ahora sí bien vamos a empezar con el desplegado para empezar vamos a hacerlo sin la subdivisión por lo tanto vamos a quitar las subdivisiones vamos a empezar con este objeto para ello para trabajar más cómodo vamos a utilizar el botón para ocultar todo lo demás y explicar unas cuantas cosas de la ventana desplegada aquí lo que más utilizo va a ser este icono de aquí que lo que hace es me enseña con un grosor las aristas donde está el corte del desplegado vale y ahora vamos a hacer como el desplegado que hace no es muy bueno vamos a borrar estos cortes bien como los borramos entramos en el modo edge listas seleccionamos todas y vamos a pulsar este icono que lo que hace es borrar los cortes y se une todo bien ahora vemos como no tenemos ninguna lista de un grosor distinto vale nos vamos a esta vista vamos a seleccionar por donde queremos hacer el corte hacemos doble clic para seleccionar el loop vale podemos hacer uno y pulsamos este icono con la cuchilla como se nos ha puesto bien y vamos a hacer el desplegado para hacer el desplegado seleccionamos todas las aristas y le damos a este icono eh si le damos con el botón derecho nos aparece la ventana y tenemos que estar seguros de que esta opción está activa si por cualquier cosa no nos aparece es porque esto es de una versión yo creo que a partir de 2015 la pusieron y si por cualquier cosa estais trabajando con un malla inferior pues tendréis que activarlo perdón, si es inferior no lo vais a tener vais a tener legacy y si es posterior 2015 yo creo 2016 y no os aparece porque tendréis que activar el plugin tenéis que ir a windows setting preference en plugin y activarlo lo vais a tener aquí un fold 3D vale una vez que lo tenemos todo seleccionado le damos a este icono que lo que hace es el desplegado bien vemos que lo ha hecho bastante bien pero yo sé que aquí en las curvas no va a hacer bien el desplegado ya que puede ser que tenga un poco de tensión por lo que vamos a añadir un corte es como sé yo que ahí va a haber una tensión porque mirad si yo activo este icono voy a tener un grid de cuadrados y voy a ver que aquí hay como unas deformaciones tampoco es mucho pero bueno si se puede mejorar vale entonces vamos a hacer un corte digamos por aquí en medio aquí en medio y podemos hacerlo de dos maneras una es como hemos hecho antes simplemente seleccionamos las vistas que queremos donde queremos hacer el corte y le damos a la cuchilla y vemos como uno lo ha hecho en este caso sería esta o también la podemos hacer desde esta listo v en lugar de utilizar este esta cuchilla vamos a utilizar este grupo de cuchillas sin poca cosa no os aparece es porque puede ser que tengáis que extender digamos las herramientas que con esto se pueden ocultar y que aparezcan bien y estos apartados nuevos aquí donde podemos hacer esta cuchilla la seleccionamos y cuando nos ponemos encima muy importante estar en modo en modo edge cuchilla pues si hacemos doble clic nos hará el corte como algún loop o simplemente si hacemos pinchamos y vamos arrastrando por los vértices vemos como vamos haciendo los cortes bien pues lo podemos hacer en todos bien me falta ahí ya una esquina que es esta y vemos como esta también está hecha pero le falta aquí uno el corte está hecho lo que más es que con esta herramienta además no lo va separando es más visual una vez que ya lo tenemos pues vamos a seleccionar otra vez todo y le damos al desplegado bueno vemos como ahora si que se ha desplegado bastante mejor quitando un poco la tensión que había y tirando mejor la textura bien una vez que ya sabemos que vamos a hacer más cortes pues si queremos podemos o bien en lugar de hacerlo así vamos a hacerlo con el botón derecho le damos a sell y esto lo que nos va a generar es que nos pongamos encima de una de las islas digamos de la malla ya recortada pues se puede seleccionar lo he seleccionado pues con la herramienta de la red por ejemplo pues podemos rotarlo para organizarnos de la mejor manera al activar esta opción vemos que además de los cuadradores nos aparece aquí un texto esto lo que nos hace es ayudarnos para saber si está investida la textura o hacia qué dirección van fijaros que aquí aparece un poco abajo por lo tanto vamos a girar y lo vamos a dejar de la mejor manera vale ahí lo tenemos es que me voy a remover fijaros cuando yo me muevo pum aparece al lado eso es porque nos estamos saliendo de la zona fijaros que esta es la zona donde tenemos que poner el desplazador si no salimos tendremos dos zonas esto ya lo explicaremos más adelante en otros tutoriales y es cuando llevamos eh tenemos muchos objetos y no caben todo eso en una entonces a la hora de llevarlo a Mary para texturizar pues podemos ir poniendo distintas piezas en distintos digamos recuadros se llama lluvies y luego en Mary pues no se sobrepone una encima de otra pero bueno no os preocupéis esto ya lo veremos más adelante voy a borrar esto vale una vez que ya tenemos esta bien vamos a poner en orden la otra me gusta también ponerlo encima del texto para saber si está bien no? también está invertido lo giramos lo giramos y lo posicionamos bueno de momento lo dejamos ahí dejamos ahí con otra parte de nuestro ojero ahora con el asiento bien y hacemos lo mismo así seleccionamos todas las aristas las unimos para borrar el desplegado de los cortes que teníamos voy a ocultar todos los demás objetos y vamos a ver por donde hacer el corte yo creo que lo mejor es toda esta parte de abajo ya que tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer los cortes hay que ocultarlo lo máximo posible porque si no luego tendremos que arreglar las texturas porque se va a notar por donde están separados entonces si podemos utilizar zona cortamos vale vamos a hacer el desplegado el primer desplegado lo seleccionamos todo bien lo tenemos casi nos va a pasar lo mismo que antes más o menos que es en estas curvas puede ser que hay un poco de de tensión por lo tanto vamos a relajarlas por ejemplo haciendo aquí un corte aquí lo mismo lo mismo en el otro lado con este ya suficiente este, este y este hacemos que lo corte y vamos a volver a hacer el desplegado si queremos no hace falta hacer el desplegado de esta parte para ello utilizamos el cell lo seleccionamos y una vez que lo tenemos seleccionado bueno si si no lo ha hecho entonces quizá tenga que ser con el V no si no lo va a hacer todo bueno no importa bueno vemos como no ha hecho también desplegado bien esto será lo que os estaba diciendo es porque es una misma pieza creo pero creo que hay una zona forma de hacerlo eh vale creo que ya recuerdo como era eh lo que está ocurriendo es que si nos vamos a las propiedades del unfold aquí tenemos puesto pack si lo desactivamos ahora cuando si tenemos por ejemplo esta selección ya se hemos replicado ¿no? aquí no hay que darle a aplicar simplemente no la activará o sea hará el desplazado de esta parte lo voy a repetir para que veáis si seleccionamos esta aquí ya no lo hace antes no me lo había hecho hace un momento y era porque claro no había aplicado digamos el pack vale una vez que lo tengo desactivado ya cuando hacemos una selección simplemente ya me lo hace perfectamente estamos viendo cuando estamos saliendo eso luego ya lo corregiremos vale vamos a poner yo creo que está todo bastante correcto la dirección de los cubos y todo vale perfecto esto ya lo tenemos vamos por otra parte en esta ocasión vamos a hacer los tubos para ello a ver bueno vamos a borrar primero el desplegado vamos a utilizar vamos a utilizar el v el let el face bueno lo mejor yo creo que va a ser el edge ya que vamos a trabajar con edge lo seleccionamos todos fijaros si lo activo bueno hay un montón de cortes por todos lados el grosor así es que lo agarramos bueno no os preocupéis se genera esta barbaridad pero no os preocupéis entonces vamos a seleccionar por donde queremos el corte y yo creo que lo mejor va a ser primero corta las tapas por aquí va a haber un corte bueno podemos quitar las tapas sí a ver por aquí le hago otro corte aquí y luego a ver si no están los agujeros tenemos la zona más oculta será por este lateral se hace un doble clic bueno se nos va a seleccionar por lo que va a generar un corte pero bueno no os podéis seguir porque así os enseño otra cosa de cómo unir piezas una vez desplegadas bien y le metemos el corte una vez que lo tenemos todo hacemos el desplegado vemos que no sé por qué se haga ahora le doy este botón que simplemente lo que hace es intenta ajustármelo a la zona interna bien voy a decirle a pack claro es que una vez también creo que cuando le dices pack no, no intenta hacerlo lo mejor posible pero puede ser que cambie la escala entonces vamos a dejarlo como estaba bien y vemos que ya lo tenemos y vemos vamos a apreciar lo que sabe con tanta línea como los cuadrados prácticamente no se deforman o sea que bastante bien pero bueno tampoco nos importa porque el tipo de material que vamos a utilizar va a ser casi una pintura pero vamos vamos lo hace bastante bien lo único que quiero es estas piezas estas son las tapas son las partes de aquí abajo y se han estirado hay una cosa que podemos hacer que seamos en modo edge y vamos seleccionando voy a desactivar de momento que me molesta esto a ver si consigo que se vea si yo selecciono aquí veo como aquí se van seleccionando y es como las conexiones digamos las que está conectado entonces este es el corte este que os había comentado lo haría este de aquí lo que vamos a hacer es unirlo entonces selecciono toda esta parte y vamos a utilizar este icono que si recordamos uníamos fijaros como se han unido pero no está bien empleado por lo tanto vamos a seleccionar esto nos vamos a ir a un folder vamos a integrar el pack vamos a aplicar y vemos como se nos ha generado el círculo que ocurre al quitarlo de pack vemos que que realmente no sé si este tamaño va a tener va a ser distinto por lo tanto vamos a ver ahí sí que lo tenemos entonces vamos a activar el pack para que siga teniendo la misma escala de las piezas de las piezas es bueno saber conocer digamos cada una de las partes de las opciones para saber si hay que activarlas o no a ver vamos a hacer lo mismo seleccionamos seleccionamos esta parte ahora lo vamos a unir con esta de aquí vale una vez unido vale una vez unido bueno va a ser desplegado a través de todo o sea que vamos a aplicar y ahora ya tenemos esto ya perfecto hay más herramientas que podemos utilizar si vemos que las deformaciones son de algunas zonas y es esta herramienta a ver si la encuentro creo que es esta que lo que hace es conforme vamos vamos pinchando vemos como se va va mejorando intenta mejorar la zona ahora hay zonas que esta donde esta la curva esta curva por lo tanto ya es más difícil de de seguir desplegando pero vamos lo hace bastante bien bien pues ya yo creo que ya tenemos esta parte perfecta vamos a asegurarnos activando esta opción y vemos como vale no hay mucha deformación pero como hemos dicho antes como hace casi un material guiso no pues no nos importa incluso prefiero dejarlo como automático porque también hacía bastante bien ahora vamos a hacer lo mismo con el otro tubo no lo haré un poco más rápido ya que ya os he explicado más o menos como hacerlo vamos todo lo dimos vamos a hacer los cortes aquí aquí lateral aquí aquí vamos a hacer un corte como se que este corte me va a dar problema luego pues ya lo estoy deseleccionando entonces con la tecla control le hago el corte y hacemos el desplegado y hay algo que está mal y hay algo que está mal que no se lo estamos dejando que no se lo estamos dejando un arte que está todo bien entiendo por qué está haciendo este desplegado vale, ahora, claro, porque no había seleccionado los en modo UV vale, una vez que lo tengo, veo que ya aquí tengo mis dos piezas de los tapones, y esto bien, pues, vamos con otra más es la parte de aquí atrás y vamos a hacer lo mismo unimos todos los cortes, lo borramos y ahora vamos a generar los nuestros yo creo que lo mejor va a ser este de aquí pero ya eso es, aislado el corte voy a quitar estos y lo mismo en el otro lado y esto es tres de acuerdo el corte y le hacemos el desplegado vale seleccionamos todos los vértices y ahora sí lo hace bien ¿dónde tenemos? ah, están aquí perfecto vale, más piezas pues, más piezas pueden ser, por ejemplo los tornillos las que queremos podemos hacerlo aunque no es necesario ah, no, los tapones mira, los tapones podemos seleccionarlos todos no, son todos iguales para no tener el mismo desplegado borramos a ver si sirve si lo podemos hacer todos bien yo creo que la mejor manera de hacer el desplegado va a ser haciendo un corte por aquí corte vamos a ver si realmente estamos trabajando con todos yo creo que no es para asegurarnos bueno, como es un objeto simple a ver vamos a ver activar el corte no sé si lo poníamos activado fijaros aquí y este va a ser el corte no, no estábamos trabajando con todos porque fijaros que este está no tenía el corte vale, el corte por ahí vamos a hacer un desplegado y no, bueno simplemente con ese corte yo creo aunque tenemos aquí pequeñas deformaciones pero por el tipo de material que vamos a poner con esto no sobra vale, vamos a hacer lo mismo lo mismo con nosotros los tupones que si no recuerdo mal era este el corte si relacionamos este este ya está este no está este corte lo seleccionamos también se selecciona aquí corte UV desplegado y fijaros que como es una copia todos se van a quedar exactamente lo mismo y si pintáramos todos se van a pintar en el mismo si dejamos el UV en el mismo sitio con pintar a uno se pintarán todos nos puede ser útil o quizá queremos pintar los cada uno distinto mejor si yo voy seleccionando los distintos todos se van a ir justo en el mismo sitio por lo tanto a la hora de pintar como está uno encima del otro va a ser perfecto una cosa que me estoy dando cuenta es que esto estos tornillos no están pegados a la madera así sí que se han movido ahí bueno ya los tapones los tenemos perfecto y lo mismo con los tornillos ya que no hemos puesto aquí hacer el desplegado de todo pues lo vamos a hacer este desplegado vamos a ver como lo ha echado automáticamente voy a quitar el automático y le voy a hacer un corte a ver si yo simplemente me toquí un corte a ver como me hace el desplegado no tanto veces como lo he estado haciendo de la otra manera aquí un corte y desplegado se me ha olvidado yo creo quitar uno de los cortes aquí este a ver como lo he hecho aquí desplegado uy se me pierde ese tan pequeño bueno fijaos que ahora lo he hecho muchísimo mejor aquí no hay casi deformación por lo tanto yo creo que esta es la mejor manera de hacerlo bien pues vamos a hacerlo con todo aquí lo mismo quitamos quitamos desplegado quitamos subdivisión una cosa también que se me ha ocurrido fijaros que cuando llego zoom llega un momento que va como desapareciendo el objeto y nos interesará a lo mejor que no ocurra esto a ver si desactivo esto lo podéis ver mejor fijaros como va desapareciendo el objeto y vemos el interior esto es por las propiedades de la cámara si seleccionamos aquí la cámara que tenemos aquí hay nerd clipping y far clipping digamos esta es la distancia hacia el final de la escena digamos y esto es lo más cercano a la cámara podemos decirlo si esto si esto se lo bajamos el igual de 0,1 0,01 vemos como aparece y lo mismo ocurre hacia el otro lado si se me ocurre 1,2 va desapareciendo el objeto por lo tanto vamos a poner 0,01 ok entonces ahora si nos recuerdo mal os habíamos quedado seleccionando el corte V ahí perfecto bien ya tenemos este ya lo tenemos este lo tenemos vamos a hacer estos dos quitamos los cortes la subdivisión ahí le meto el corte es probado esto es porque tengo el dos seleccionado este me da el corte ¿qué está ocurriendo? ¿qué pasa? ah vale cuando vale este selecciono V ahora ya cuidado porque tenía el otro seleccionado si por eso no me estaba haciendo bien nos faltaría los de el asiento aquí los de mi ojo vamos a ver si lo podemos hacer más rápido lo volcamos para borrar el corte que venía el corte vamos al otro esta ventana me está necesitando un poco vamos a cambiarla para bajar este corte vale este creo que ya lo tenía sí porque este corte ya se me ha faltado uno la subdivisión doble clic para hacer el loop de selección vale ya lo tenemos ahora a ver si lo seleccionamos todos no aquí lo uno uno selecciono este desplegado este desplegado este desplegado y este desplegado vale ahora sí que ya los tenemos todos vale le damos para salvar una cosa que me gusta hacer es bueno si lo selecciono todo esto está desactivado vamos a tener que hacer una organización si lo seleccionamos todo vemos como aquí tenemos un buen revoltijo de objeto por lo tanto vamos a ordenar este esto vamos a mover bueno así vamos a hacer una cosa si yo lo selecciono todos y le digo este icono lo que hace es una organización e intenta separar todos los objetos para que ocupen en este ruby lo doy vemos como lo ha organizado lo malo que tiene es que no respeta los los tamaños bien os lo voy a explicar mejor vamos a crear un material vamos a llamar simplemente otro lambert y en color le vamos a cargar un check aquí vamos el color y esto es lo que yo quiero que aparezca un check vale vamos a decirle que el check sea más pequeño ahí vamos estamos aquí entramos en check y en place 2 de texture en lugar de que se repite a cada cuatro vamos a decirle a ver 10 esto es para escalar no es el tamaño ahora mismo está todo vamos a ponerle un poquito más 15 y 15 vale y a lo mejor puedo ver que estos cuadrados son más pequeños que los que están aquí incluso que fijaron los botones estos son mucho más pequeños entonces lo que hay que intentar es que todos tengan el mismo tamaño los cuadrados para ellos lo seleccionamos todo digamos aquí en las propiedades escala por objeto a ver si esto es esto no no lo he hecho bien lo vamos a tener que hacer un poco a ojo no sé por qué se ve así se ve así porque nos está enseñando la imagen que le hemos puesto entonces desactivándolo aquí lo podemos ver vale, sí desactivando este ya lo podemos ver mejor vamos a tener como tamaño de referencia estos dos este yo creo que este es su tamaño vamos a seleccionar estos yo creo que están un poco más grandes pues lo que vamos a hacer es un poco más pequeñitos los seleccionamos y vamos a ver podemos utilizar por ejemplo el UV y lo podemos escalar un poco para tener más o menos tampoco tiene que ser una cosa exacta vale, ahí yo creo que lo tenemos lo que estaría bien es que no hiciera todo automáticamente a ver si podemos conseguir hacerlo cerramos todo, a ver esto tiene que hacerlo lo mejor es hacerlo un poco a ojo y así no hay problema y esto lo habíamos cuadrado vamos a ver estos dos más o menos tienen el mismo tamaño lo que podemos ver es alinearlos un poco vamos a ver vamos a utilizar esto simplemente a lo mejor para tenerlo luego creo que aquí tiene la opción que indicar el espacio en los extremos pero bueno entonces lo vamos a dejar así porque no nos molesta vale esto va a estar aquí esto lo vamos a ordenar para ponerlo aquí vale ahora vamos a fijar el otro vamos a hacer exactamente lo mismo lo que nos interesa a ver eso es nos interesa que no entre todo lo mismo vale 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 esto lo vamos a acercar incluso estos dos los podemos poner por aquí estoy otra vez haciendo el desplegado porque veía que tenía distintos tamaños vale ahora yo creo que sí lo ha hecho bien vamos a otra vez a volver no entiendo por qué uno es más largo que otro ya que son iguales iguales si por el tipo de desplegado que está cogiendo se ve que no se corte justamente para el mismo posiciono dos pero bueno pues habrá que hacerlo un poco de forma manual aquí aquí bien ahora este está igual colocar esto es aquí lo importante es utilizar el menos espacio para que las piezas esto es como lo más importante yo creo que ya los dos son los tornillos ya no me preocupan tanto porque yo creo que le vamos a poner una textura simplemente un material aunque vamos a intentar ponerlos a su escala más que nada para que no cubren todo esto un espacio pero excesivo yo creo que ponerlos a este tamaño es suficiente voy a poner aquí incluso serían más pequeños pero bueno a ver si ya la selecciono todo vamos a organizarnos esto por aquí hay tornillos se ve que me dejó tornillos a ver si por atrás vale se los llevan todos este este lo que estoy intentando es dejar todas las piezas de la silla en un mismo recuadro en un mismo recuadro vale vale ahora si yo selecciono todo vamos a empezar a organizarlo para que todo para que todo entre y lo hacemos de forma automática vale eso para aquí veo que me falta por escalar la parte este lo voy a dejar ahí la parte de los tapones lo voy a seleccionar no pero puedo seleccionar de otra manera así porque si no me dejaba la parte interna sin seleccionar bien así vale lo estoy seleccionando todos más o menos los escalo hasta su tamaño que esto lo demás sea grande pero bueno va a pasar lo mismo que lo que los tornillos como vamos a utilizar lo más seguro un material más que una textura si fuéramos a utilizar una textura tampoco no recomendarla sea demasiado pequeño ya que no vamos a tener información y puede ser que nos quedemos sin resolución en el tamaño de la imagen vale vamos a utilizar estas dos como veo que no entra lo escalo un poquito perfecto estos cuatro voy a intentar que entren ahí escarándolas a ver es ahí este aquí voy a dejarlo un poco más si veo yo creo que lo mejor será estos rotarlos ponerlos aquí abajo así estos los puedo poner aquí incluso estos dos aquí este aquí y este aquí perfecto ahora si lo tenemos todo bien organizado y vemos como más o menos todo está a su escala los cuadrados nos interesa que estén a ese tamaño por si queremos ponerle una textura un poco más que no